Jubrique este año va a participar por primera vez en el Circuito Provincial de Orientación organizado por la Diputación de Málaga y el Club de Orientación Malagueño Coma. Hemos querido con esta iniciativa dar a conocer nuestro pueblo dentro de la provincia de Málaga y en el resto de Andalucía y esperamos que tenga bastante acogida y bastante participación y que disfruten de nuestro enclave y de nuestro recorrido por las callejuelas de Jubrique. En este caso la modalidad deportiva que vamos a descubrir por las calles de Jubrique es la modalidad de Sprint y por tanto también animamos no solamente a la gente que viene a competir a conocer Jubrique sino también a las familias que estén aquí en Jubrique y en el Valle del Genal pues que puedan venir con su hijo o con las personas más mayores en las que también habrá una categoría de más de 55 años para que puedan dar un paseo por el pueblo a través de este mapa que nos van a preparar desde el Club Coma. Igualmente también habrá una modalidad y una categoría en la que las personas puedan participar con sus mascotas. Así que desde aquí desde el Ayuntamiento pues solo nos queda animar a las personas a que vengan, a que conozcan Jubrique, a que disfruten de un día de nuestras callejuelas, de nuestra gente y que lo pasen en grande para que puedan repetir otros años.